La verdad de cada relación de Hailei Baldwin y Justin Bieber realmente no será lo que pensamos. Hailei Baldwin y Justin Bieber no pasan por un buen momento, por lo que los tabloides están destapando rumores de una posible separación. Nuevos rumores aseguran que una fuerte crisis podría terminar con el matrimonio de la modelo Hailei Baldwin y el cantante Justin Bieber, al parecer enfrentan diferencias. De acuerdo con el medio, National Enquirer, Hailei quiere unas vacaciones de su matrimonio con B.E.F.S. Pues asegura que su esposo es demasiado celoso y controlador, los informes aseguran que el canadiense es posesivo. Y quiere controlar todos y cada uno de los movimientos de su joven esposa, pues no confía en sus amigos y teme que la pongan en su contra para terminar con su matrimonio. El medio también reveló que la modelo está cansada de que Justin dependa de ella. Y que controle cada aspecto de su vida, incluso sus proyectos laborales. Hasta el momento, no hay pruebas reales de que Hailei quiera separarse de Justin. En sus respectivos perfiles de Instagram, hay evidencia de que han disfrutado pasar la cuarentena juntos. Sin embargo, hace tiempo también surgieron rumores que aseguraban. . Que el cantante estaba molesto porque la modelo aún no quería tener hijos. Además, se reveló que el cantante veía a escondidas el programa de cocina que recientemente publicó su ex Helena Gómez. Esto también formará parte de esos reproches. Parece ser que la vida estaba empeñada en ver a Justin y Hailei viver juntos desde que eran apenas un par de niños inocentes. Justin Bieber y Hailei viver estaban destinados a convivir juntos, como si fuese un capricho de la vida. Y es que se filtró una fotografía que lo muestra juntos desde que eran un par de niños inocentes. Esta pareja de esposos se caracteriza por impregnar de ternura a sus seguidores con los videos. Y fotografías que suben constantemente a sus redes sociales. Sin embargo, esta en donde posan cuando eran niños fue la ganadora. Y es que no puede ser tanta casualidad en la vida que los haya unido desde siempre. Y ellos lo hayan notado sólo al pasar por pruebas de la vida hasta alcanzar el nivel de madurez necesario para formalizar una relación. No dejes de ver la foto que dejamos al final de la nota a punto que sin duda va a sacarte una sonrisa y corazones de los ojos. No. 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 Gracias.